A eso de las 5 de la tarde partió Cobreloa con rumbo a la capital de nuestro país con la finalidad de trasladarse finalmente a la ciudad de Santa Cruz y poder disputar una nueva fecha de la primera vez una que tiene aún a Cobreloa fuera de los puestos de avanzada y de esa manera la posibilidad de luchar por un partido definitorio con un representante de la primera división Bueno, el próximo rival es un rival muy complicado sobre todo en su cancha Sabemos que viene de un par de derrotas pero con mayor razón es un equipo peligroso que está muy necesitado de puntos entonces nosotros no podemos llegar allá confiados pensando en que viene de perder varios partidos sino que tenemos que tratar de hacer las cosas lo mejor posible y seguir enfrentando los partidos de la misma forma como lo venimos haciendo hasta ahora Un encuentro más que importante para ambos clubes por una parte Santa Cruz con puntos bajos y con la posibilidad de quedarse en los últimos lugares de esta primera vez y por otro lado un Cobreloa que pese a haber ganado tres partidos y empatado uno en los últimos encuentros aún no tiene un cupo asegurado en esta liguilla de promoción Creo que Santa Cruz es un equipo duro, difícil un equipo que tiene una intensidad buena a la hora de presionar, de recuperar a la hora de la fricción también son jugadores muy fuertes y entonces hay que tratar de contrarrestar eso y también sabiendo que tienen jugadores desequilibrantes y nos dimos cuenta cuando lo enfrentamos que no le podemos dar lugar a que crezcan un poquito porque tienen jugadores buenos a la hora de atacar también Obviamente a la hora de atacar uno se suelta más pero el orden defensivo y el orden táctico que venimos teniendo tenemos que tratar de mantener y ser intensos a la hora de atacar Así que ojalá que podamos hacer un buen partido y traer un buen resultado Partido a realizarse este 10 de diciembre en el Estadio Joaquín Muñoz en Santa Cruz en donde el cuadro local y el cuadro minero buscarán quedarse con los tres puntos